Moto Méndez, El Caudillo Chapaco El Caudillo Chapado Eustaquio Méndez Arenas, o mejor conocido como Moto Méndez, nació el 19 de septiembre de 1784 en Chukihuacu, cerca de Canas Moro, en el cuarto de San Lorenzo del entonces corregimiento de Tarija. Hijo legítimo de Juan Méndez y de María Arenas, ambos criollos hijos de españoles. Desde niño le gustaba combatir y ya de joven, a pesar de que sus padres eran españoles, salió a luchar por su patria Bolivia. Luchó por varios lugares de Argentina, Monteagudo, Montenegro, Suipacha, Cotagaita, en la Batalla de Junín y otras. Fue ganador de la Batalla de la Tablada el 15 de abril de 1817. Por eso en Tarija se festeja esta gloriosa fecha en honor a este prócer. Una característica muy importante de él fue el de ser un gran jinete, lo que demostraba en los rodeos y otras manifestaciones competitivas y arriesgadas. Contrajo sus primeras nupcias con Salomé y Bárbol. Durante su matrimonio tuvieron tres hijos naturales, que fueron José Manuel, Eulalia y Eleodoro Méndez. Hallándose viudo, se volvió a casar por segunda vez con María Estefanía Rojas. Durante su matrimonio no tuvieron hijos, pero ella tenía tres. Manuel Cruz, Ignacio Rojas y Paulo Rojas. Cuando estalló la Guerra de la Independencia, Eustaquio Méndez tomó decidido partido por la patria y la independencia. Organizó su republiqueta en torno a la población de San Lorenzo. Sus tropas se caracterizaron por ser montoneras, es decir, combatientes a caballo. Comandando su partida de montoneros al servicio de la independencia, participó en las victoriosas batallas de Suipacha, Tucumán el 4 de septiembre de 1812 y Salta el 19 de marzo de 1813. Pero como todo guerrillero, sufrió derrotas como las de Canas Moro, Choclaca y Guerraihuaico. Cada vez que Tarija caía en manos de los realistas, Méndez lanzaba sus ataques sobre la ciudad o sobre los caminos que los comunicaban al resto del Alto Perú, por el norte o por el oeste. ¿Cómo perdió la mano el coronel Méndez? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es conocido como Moto Méndez por tener solo un brazo. Perdió su mano derecha a fines de agosto de 1818. Los godos le habían cortado la mano al mando del coronel Antonio Vigil y por órdenes del brigadier José de la Serna, general en jefe de las tropas del rey en el Alto Perú. Esto sucedió porque Méndez rechazaba las ofertas de la Serna, también por enfrentar a los españoles y estar en contra del rey. Él se ganó el apodo de Moto Méndez porque en el español del siglo XIX e incluso actualmente, Moto significa en varias regiones manco o carente de una o más dedos de la mano. Le cortaron la mano derecha, pero él siempre luchó con la mano izquierda, relató Rina Barea, pobladora, mendeña y extrabajadora del Museo de la Casa de Eustaquio. La batalla de la tablada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla de la tablada de Tolomosa se produjo el 15 de abril de 1817 en las cercanías de la ciudad de Tarija, actualmente en el sur de Bolivia. En ella se enfrentaron fuerzas realistas al mando del coronel Mateo Ramírez y fuerzas independentistas, guerrilleros tarijeños provenientes de la denominada Republiqueta de Tarija al mando de Eustaquio Moto Méndez y del ejército del norte al mando del coronel Gregorio Arauz La Madrid. Los principales caudillos que dirigieron las milicias chapacas fueron Eustaquio Moto Méndez, José María Avilés y el coronel Francisco Pérez de Uriondo. La plaza estaba tomada por Ramírez y bien guarnecida por las tropas realistas. En Concepción se encontraba el entonces comandante realista proespañol Andrés de Santa Cruz. Los montoneros rodeaban la ciudad hostilizando a las tropas de Ramírez. Los jefes tarijeños contaban con más de mil hombres para la lucha. Por otro lado, el teniente coronel Gregorio Arauz de La Madrid, con unos 500 hombres, llegaba desde tierras argentinas con un regimiento de usuarios y parte de los regimientos de milicias de Tucumán. Al llegar a Tarija, supo que las fuerzas chapacas hostigaban a Ramírez y bajando por la cuesta del Inca, en Tolomosa, llegó hasta la ciudad encontrándose con Moto Méndez, a quien conocía por su valor y entereza. Ramírez quiso salir al encuentro de La Madrid, pero no pudo en esos momentos. La Madrid, con sus fuerzas escasas en comparación a la del enemigo, contraatacó por el centro y los costados. En ese momento llegó Méndez con sus milicias y con temeraria intrepidez arrollaron a la izquierda realista, mientras La Madrid seguía por el centro consiguiendo un triunfo rotundo haciendo huir a los españoles. Los revolucionarios americanos regresaron al campamento de San Juan desde donde el jefe argentino dejó en libertad a los prisioneros, obteniendo la redención de Ramírez, así como de otros jefes realistas, entre la que estaba Andrés de Santa Cruz, quien más tarde pasó a luchar a favor del ejército patriota, acto que se realizó en el campo de las guerreras. La batalla de la tablada de Tolomosa logró el triunfo de las milicias tarijeñas con la gran participación del coronel Arauz de La Madrid. El combate de Santa Bárbara de 30 de abril de 1849. El combate de Santa Bárbara de 30 de abril de 1850. El combate de Santa Bárbara de 30 de abril de 1850. Es necesario decir que el fatídico desenlace del 30 de abril de 1849 tuvo un motivo. El odio y la rivalidad entre José Miguel de Velasco y Manuel Isidoro Belsu. El 6 de diciembre de 1848 Belsu derrotó a Velasco en la batalla de Llamparaes y asumió la presidencia provisoria del país. Los vencidos escaparon a la Argentina y desde allí organizaron resistencia e ingresaron a Bolivia por la frontera sur, es decir, por el territorio de Tarija. La tropa invasora, que ante la débil defensa que ofrecieron los partidarios de Belsu, ingresaron y ocuparon la ciudad de Tarija para cumplir dos órdenes. Destruir al prefecto, desestabilizar al gobierno de Manuel Isidoro Belsu y atrapar a Eustaquio Méndez Arenas. Méndez, anoticiado de la situación, organizó un escuadrón de 500 jinetes y al mediodía del lunes 30 de abril de 1849 se dirigió desde San Lorenzo a la ciudad de Tarija. De acuerdo al parte militar enviado por Rosendi a Velasco, aproximadamente a las 17.30 horas ambas tropas se enfrentaron y luego del cruce de fuego se impuso la tropa de Rosendi. En esos momentos, Méndez y algunos de sus hombres lograron escapar dirigiéndose hacia San Mateo y las barracas, pero fueron alcanzados. Méndez, muy malherido, cayó de su caballo y fue atrapado. Ultrajado, torturado, fue remitido al lomo del animal hasta la cárcel del cabildo capitular de la ciudad de Tarija, hoy patio del cabildo municipal. Y en la celda, denominada Infiernillo, continuó siendo objeto de torturas. Aislado por sus captores y ante la gravedad de su estado de salud, Méndez hizo llamar a su amigo y ex compañero de armas, el escribano público Dr. Agustín de Mendieta. Ya a la una de la tarde, ante testigos presenciales, dictó su testamento. Inmediatamente, Francisca Ruylova de O'Connor, en un gesto que la enaltece por su humanismo, interpuso sus buenas gestiones y logró convencer al prefecto golpista, general Sebastián Agreda, para que Méndez sea trasladado al domicilio del general O'Connor. Aceptada la solicitud, fue trasladado de manera subripticia en horas avanzadas de la noche para evitar la reacción del pueblo. Y allí permaneció y recibió todo tipo de auxilios. Y a pesar de los ciudadanos brindados, al atardecer el viernes 4 de mayo de 1849, a la edad de 65 años, en la habitación cercana a la vieja cocina sobre la actual calle Bolívar, falleció Eustaquio Méndez Arenas. Eustaquio Motto Méndez es recordado como el héroe tarijeño que ayudó a la liberación de esta tierra. Es el valiente montonero que con su coraje y patriotismo se enfrentó a las fuerzas realistas y consolidó el triunfo de la recordada batalla de la tablada. Méndez es un gran héroe tarijeño. Actualmente, la que fue su casa en San Lorenzo es un museo muy visitado por los turistas locales. Actualmente, la imagen de Méndez se encuentra en el billete de 10 bolivianos, que circula por nuestro país. En los mismos billetes se encuentran otros personajes representativos, como José el Tambor Vargas, Apiahuaki Tupa y, por supuesto, Motto Méndez. A más de 100 años de su muerte de Elmoto se levanta en lo más alto de Tarija, un hermoso monumento que domina todo el valle. Como si el prócer estuviera cuidando la vida de quienes habitan esta localidad y como recordatorio de lo que fue su lucha por la independencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!